Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas Pero al decirles esto ustedes se han entristecido Sin embargo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya Porque si no me voy el paráclito no vendrá a ustedes Pero si me voy se lo enviaré Y cuando él venga probará al mundo dónde está el pecado Dónde está la justicia y cuál es el juicio El pecado está en no haber creído en mí La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos esta lectura que hoy nos presenta El Evangelio principalmente es una cosa maravillosa Excelente verdad como nos invita Termina Jesús diciendo bueno Primero dice les conviene a ustedes que yo me vaya Les conviene Hemos hablado anteriormente en nuestras prédicas También diciendo con esta introducción a la hora de pasar de este mundo al Padre Y Jesús mismo le decía a sus discípulos Y Él dice no, 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 no se entristezcan No se entristezcan Al contrario Les conviene que yo me vaya Porque ustedes es como que me quieren retener aquí Y que yo haga lo que ustedes tienen que hacer Esto es lo esencial queridos amigos del Evangelio de Jesucristo Nosotros lastimosamente y eso es por una falta de catequesis Es decir por una falta de cultura religiosa De un entendimiento y de un acercamiento profundo A lo que el Señor nos dice Son influencias normalmente que recibimos de una teología muy superficial Un Dios milagrerista Un Dios taumaturgo Entonces que te pasas curando de esto que aquello Y eso es lo que después vemos en nuestra sociedad Muchos que nos decimos cristianos por esa influencia Sobre todo protestante y de sectas Que todo parece que tiene que ser milagro, milagro, milagro Pégalo y con Y sin embargo la palabra de Dios Y todo el Evangelio Y toda la Biblia de por sí Los milagros son signos de la presencia ¿De qué cosa? Del trabajar de Dios en el corazón del hombre por medio de su espíritu El milagro Lo realizamos nosotros en la medida en que nosotros hacemos que el espíritu habite en nosotros Apeago dice la paráclito en realidad Les conviene que yo me vaya para que venga el paráclito al mundo Porque se coana yenda ya pomo abema la pepe ya pomana Hacia jaridea lleva Ambuta peeme al espíritu santo Y el espíritu santo que es como que se encarnase pero ahora se encarna en nosotros en la comunidad Los alter cristos y los otros cristos quienes tienen que hacer presente La vida de Cristo ahora es nuestra comunidad Somos nosotros Y entonces por eso Jesús dice Les conviene que yo me vaya porque Mauda el espíritu santo, la fuerza de Dios Que va a actuar en el corazón de ustedes Ustedes son los que van a tomar las decisiones Ustedes son los que van a llevar adelante su propia vida Con la iluminación, con la presencia y con el esfuerzo Que Dios les regala Porque todos tienen cualidades, todos tienen capacidades Y entonces les conviene que yo me vaya Porque si no me voy el paráclito no vendrá No vendrá Porque ven siempre Entonces el paráclito no puede venir si yo estoy Porque siempre, ese es como ese hijo Que siempre Porque seguimos con la vida Y después nunca convertimos en el corazón Y lo que me gustan Y luego me voy el paráclito El día de la madre el primer centro es que todo el mundo mamá quería que esto y aquello había moco y mico y mamá o no puede estar así estamos poner cocineras o no puede estar lavando las cosas estamos comprando una lavarropa nombre esta mesa como por la mamá o solo mi diosa que está y muchos de nosotros queridos hermanos ya llegó no somos capaces de mover un dedo el señor dice conviene que yo me vaya dice para que y justamente para que venga el paráclito y ahora sean ustedes quien asumen la responsabilidad el reino de dios se construye en la medida en que nosotros entendemos y hacemos que el espíritu de dios trabaje ahora nuestra comunidad de las cosas negativas que nos encontramos por eso que algunas veces es tan triste mirar una sociedad que siempre está no sé parece espirando por alguien que venga a sacarle de esta situación de paragüeña de ella y potaña de mantenga de pota de mante y peata lamba y va a ir por guía lleva de las malas políticas somos nosotros quienes tenemos que sacar dios no va a venir a sacarnos en ningún momento porque dios nos promete el espíritu el paráclito conviene que venga el paráclito en ustedes para que ustedes trabajen para que ustedes vivan él les va a recordar todo lo que yo les dije y que lo que nos va a recordar el espíritu y que tenemos que ser honestos que no tenemos que robar que no tenemos que este aprovecharnos de los demás que tenemos que ser justos que tenemos que vivir en ese camino de la dignidad de la solidaridad y del amor para con los demás y pega con la utaña de vero mando página el espíritu de dios y esa es la fuerza del paráclito es decir que trabaja ahora en medio de nosotros si me voy se lo enviaré y cuando él venga probará al mundo dónde está el pecado dónde está la justicia y cuál es el juicio muy bien queridos amigos vamos a pedir esta gracia para el señor vamos a ir preparando el corazón para que tengamos conciencia de que este camino lo hacemos nosotros con la fuerza del espíritu de dios que viene a nuestra comunidad que así sea que así sea